Hola amigos, voy bien avanzado en Metroid Dread Bien avanzadito ¿Cuánto pasa aquí? ¿Tienes ganas? ¿Madre? ¿Para qué va a ir? ¿Qué chismada? ¿Estoy bien detenido? ¿Estás bien detenido? ¿Estás bien detenido? ¡No! ¡No! ¡Oh, jeez! ¡Woo! ¡Pinche put... ¿Qué es esto?! ¡Qué puto marijón! ¡No vale ver a ese vato! ¡No se veía nada! ¡Ay, pinche put... ¡Cagante! ¡What?! ¡Ay no! ¡No será para eso, wey! ¡No se te dio! ¡Joder! ¡Me muero, puto! ¡Qué pepecito lleva mi madre! ¡A la madre! ¡A la chingada, puta madre! ¡Tú cabrón! ¡Muy por diablo! ¡Ah, puta madre! Trae, patina, uy. Para ti enganada. Tengan la boca, quedan la boca. No, nadie, esto es imposible. Pero aquí está costuma la boca. Yo noiono. Bueno, quiero perder rato. Ah, que lo amo. ¡Ah, verga! ¡Ah! ¡Ah, te amo! ¡Uhh! ¡Ah, tengo una evadilla! ¡Ah! ¡Pudiste, madre! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ah, no! ¡No te pases! ¡Ah, no! ¡No te pases! ¡Ah, no! ¡Ah, se amó! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, se amó! ¡Hijo de tu chica madre! ¡Chinga, para tu madre! ¡Quítate! ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué puto estrés, wey! ¡Wey! ¡Las manos las tengo sudando sin las yemas de los neros, wey! ¡Qué jefe tan cagante, hijo de su puta madre, wey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No se me qu like el robot, puto! ¡Wey! ¡Quiero grabar! ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Quiero grabarlo, por favor! ¡Ya! ¡Ay! Me siento una finche paso, wey, cuando te ernst... No te estresas de que puta arga o... Ya. A ver. Ahora si puto no hay excusas. Ya vale mal. No. 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 Soy bueno. Soy bueno. Soy bueno. Putos. Ahí está la agilidad. Belen, belen,idos. Carga putas Vaya Salto espacial De hecho lo que hubo Si yo desde aquí, desde abajo La verdad, estaba bien difícil O sea, vean lo que pude Haber hecho, pero estaba Bien, bien difícil Yo no quería hacerlo, intenté, pero Chequense, aquí va Vean lo que hizo este vato, es que con este control Está súper difícil hacer eso Batalló mucho y dije, eh, pues mejor juego Chequense El vato, este Tenías que ver, ve esto Ve esto, ve, ve No mames Eso está Cabrón, va a ser esto A ver, esta cámara Se me hace muy extraña Esa cámara No hay nada, se me hace muy extraña Esa cámara Vamos a hacer un mismo baile Hace mucho que no bailo No hay nada, se me hace muy extraña Vamos 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 VAMOS, VAMOS, VAMOS A ver, hay que ir por acá, que nada, vamo Se mamaron, que cagante está ese pedro Un momento, ¿qué es eso que está ahí arriba? ¡Vamos! ¡Ah, qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ah otro mas bueno ay me tengo un chingo de vida sexy dime like ay cabrón bing 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 b ¡Ay, nooo! ¡Más por abajo! Espero que sea por aquí, ¿sabes? Si no me voy a enojar. Quédes por ahí, ¿sabes? ¡Súbete eso, verga! Por favor, dame esa pinche... No, jefe no, jefe no. ¡Ay, el Zawi! ¡A un huevo! ¡Gravity Switch! ¡Ay, pinta! ¡Mad Dios mío, mira ahora! ¡Oh, no, oh! ¡Gravity Switch! ¡Ya puedo irme por el mar! ¡Chico, chico! ¡Por lo que el pino es chico! ¡Soy moradito, chico! ¡Chico, chica, tu pene! ¡Puto! ¡No sea colombiano, hijo de su puta madre! ¡Chica de la madre, la puta que se parió! ¡Puta madre! ¡Dos violados! ¡Niom, miaom, miaom! ¡Niom, miaom! ¡Ahhh, pinche madre! ¡Por神 camera, no esas pinches bolas! ¡Aber, vamos a ver cabrón frío ahí! ¡하겠습니다! Muy bien, muy bien Yo soy un pinche robot marito Ay, estoy en el frío Oh, estoy en el frío Oh no, me huele a gente Por eso siempre hay que escanear Siempre hay que escanear Señores, ya saben Ya se sabe humo Oh, no, 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 no Oh no Ah, no Oh no Oh, no ¡No, no! ¡No, no! ¡Pela, perga, puta verga! ¡Pela, perga, puto! ¡Pela, perga, culero! ¡Pela, perga, perga, perga! ¡Pela, perga, perga! ¡Pela, perga, perga, perga! ¡Pela, perga, perga, perga! ¡Qué pedo con esos pinches enemigos, güey! ¡Tranquilo, cabrón! ¡No mames, pinches, vatos agresivos, güey! ¡O sea, aparte de que explotó el hijo de su puta madre! ¡No mames, tranquilo, cabrón! ¡Ay, puta madre! ¡Al fin hago counter 6, pues! ¡Pela, perga! Este... ¡Al fin hago counter! ¡Jefecito, valiendo madre! ¡Me la va a pelar el hijo de su puta madre! ¡Me la va a pelar! ¡Jefe, a huevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que va a... ¡El Kray va a revivir! ¡Chingas a tu madre! ¡Kray revivió! ¡Ah, no! ¡Creo que es el pinche rey, güey! ¡Oh, el rey, güey! ¡No! ¿Por qué rey, güey? ¡Chingas a tu madre! ¡Esta pelar es de huevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya revivió! ¡Pinche que presión! ¡Uy, no! ¡Esto no me gusta nada, no! ¡Uy, Chingas a tu madre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!